¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y lo acá, inserta música de tutorial. ¡Pum! Y lo acá, acá, todo chido, ¿no? Y bueno chicos, en este video simplemente les voy a explicar cómo empezar y terminar una partida de forma rápida. Muchas veces en mis directos los hago y me preguntan ¿Cómo? ¿Cómo le haces? Así que en este video les voy a explicar rapidísimo. Ya les recuerdo que este es un video secundario. El primero, el video principal está publicado antes que este. Así que si lo quieres ver, te invito a verlo. A ver, para hacer esto es simplemente configurar unas teclas. Miren, por ejemplo, yo ahorita voy a entrar a una partida. Le pico una tecla de mi teclado, obviamente. ¡Pum! Espérate, espérate, espérate. ¿Cuáles tengo configurado? Creo que era este. Ahí está. Ok, ven, empieza. Y luego si me quiero salir, ¡pum! Me salgo, ¿sabes? O sea, es muy, pero muy sencillo configurarlo. Es decir, que esto sirve en los servidores no premium, en uno que otro premium, casi ninguno, porque están configurados más. Pero bueno, esto es simplemente con el comando SW, join, le das enter y te mete una partida. Ok. Y para salirte es barra leave, creo. Ok. Pero, ¿cómo optimizas eso? Para que simplemente le des una tecla y empiece una partida. Porque, por ejemplo, ¡ay, me quiero meter en una partida! ¡Oh! No, me quiero meter a otra. ¡Ay! No, este no me gusta, ya va a empezar. Me voy a salir y luego me voy a meter a otra. ¡Ay, espérate! ¡No! Ahora sí quiero meterme a una partida. ¡Eh! Ahora sí este mapa, pues a lo mejor me gusta, a lo mejor no me gusta, me salgo. O que te matan y luego quieres hacer eso. Es muy sencillo. Primero que nada, tienes que tener el Labymode. Ya saben que yo les explico todo cuando tengo Labymode. O sea, yo les explico porque sé sobre Labymode. Así que nada, esto se configura con el Autodesk. Aquí te debería salir una letrita que dice A, Autodesk. Y si no lo tienes puesto, te vas aquí y le pones Autodesk. Y aquí, si lo tienes desactivado, simplemente activalo para que te funcione. Ok. Dicho eso, presionas como si fueras a escribir. Ok. Ahora te pides aquí y lo que tienes que hacer es como ven aquí, yo tengo configurado dos que es sobre... Le voy a poner F1. ¿Sí? Ah, no me puede salir. Bueno. Como ven, tengo uno que dice Lab y uno que dice SWoin. Por ejemplo, voy a borrar el de SWoin y el de Lab. Ok. Ahora, aquí donde dice Más, le voy a poner el mensaje que quiero que escriba es SWoin. Ahí, espérate. Join. Ok. Ahora, la letra que quiero presionar para que cuando la presione me meta una partida es, por ejemplo, la letra, el número 0. Ahí está. Non-pad 0. Ustedes les recomiendo que utilicen una tecla que no utiliza nunca, ¿verdad? Porque si ponen una... Por ejemplo, si ponen la W, pues a cada rato les va a estar metiendo en partida, ¿sabes cómo? Ahora, también, pónganle el de enviar instantáneamente. Porque si no, van a tener que presionar CTRL más 0 o así. Pónganle instantáneo. Save. Ok. Ahora, otro más. Le pones barra LEAB. Y lo le pones. ¿Cuál tecla? El punto, por ejemplo. La decimal. Y lo save. Ok. Ahora, ya teniéndolo configurado, simplemente presionas la tecla 0 para entrar a una partida. Ok. Ya entré a una partida, ¿ven? Ahora, que me quiero salir de la partida. Presiono el punto. Y me salgo de la partida. O sea, esto no sirve en muchos servidores, pero pues en los que sirven está bastante, bastante cool. Uno de los que funciona es el servidor de mi crack. Así que, nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como ven, fue un tutorial bastante, bastante sencillo. Pero, a mí me gusta explicarles cositas que a mí me gustan para que a ustedes les funcione, ¿va? Así que, nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Aquí tengo suscriptores así por la cara, ¿sabes? Pero bueno. Si te gustan este tipo de videos, te invito a suscribirte a mi canal. Y si te gusta también la sandía, suscríbete. Si no te gusta el Minecraft, pero te gusta la sandía, suscríbete. Así que, nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y ¡hasta luego!